¡Miramos! Este barco tiene, este barco tiene, tiene muchos remos, tiene muchos remos, si remamos juntos, si remamos juntos, llegamos primero, llegamos primero, pero rema, 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 rema con el remo. Si la ola es grande, si la ola es grande, tú no tengas miedo, tú no tengas miedo, que remando fuerte, que remando fuerte, vuelas por el cielo, vuelas por el cielo, pero rema, 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 rema con el remo. Cuando estés remando, busco un viento bueno, agarrando impulso, rápido yo llego, pero rema, 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 rema con el remo. Este barco tiene, este barco tiene, este barco tiene, tiene muchos remos, tiene muchos remos, si remamos juntos, si remamos juntos, llegamos primero, llegamos primero, pero rema, 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 rema con el remo. Si la ola es grande, si la ola es grande Tú no tengas miedo, tú no tengas miedo Que remando fuerte, que remando fuerte Vuelas por el cielo, vuelas por el cielo Pero rema, 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 rema Remar con el remol Contra la corriente, contra la corriente Remar yo no puedo, remar yo no puedo Una vez lo hice, una vez lo hice Y se me rompió el remol Pero rema, 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 rema Remar con el remol Cuando estoy remando Busco un viento bueno Agarrando impulso Rápido yo llego Pero rema, 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 rema Remar con el remol Remar, rema, rema Mira como llego Remi, remi, remi Te enseño este juego Pero rema, 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 rema Remar con el remol Otra vez Remo, remo, remo Mira como llego Remi, remi, remi Te enseño este juego Pero rema, 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 rema Remar con el remol Pero rema, 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 rema Rema, coge, remo